En el marco de la responsabilidad compartida, el Gobierno Municipal de San Juan de Limay iniciará la ejecución de la segunda etapa de mejoramiento habitacional a más de 25 familias que así lo solicitaron. Las y los protagonistas habitan en la zona rural y urbana del municipio. Algunos les van a entregar cemento, ladrillo y armada de medicina, y otros solo ladrillo y cemento. Bueno, la familia nos hemos comprometido a poner una contrapartida ya sea en el transporte, en la construcción de la mano de oro. Sigo beneficio de este proyecto que la Municipalidad está impulsando, yo lo veo muy bueno, porque es de la manera que la familia tiene un pecho de ritmo. Estoy alegre porque esta solicitud la habías hecho ya a tiempo, porque quisiera ver a mi hija en casita, ya que ella anda rodando para quedarte en su casita y ha llegado a ser apenas en sanco. Yo me siento contenta con esta respuesta que recibí ahorita. Yo voy alegre, porque le agradezco a él por muchas. Primeramente a Dios y al Gobierno, porque sin la ayuda de Dios el Gobierno no pudiera. Decía ahorita, cuento ya con mi casita. Más de 180 mil Córdobas es el monto a invertir por parte de la Municipalidad, sin contar la contraparte que aportará cada familia protagonista, la que puede ser en mano de obra y transporte. La Alcaldía les pone una parte del material, el beneficiario, el transporte a sus comunidades y a los barrios del municipio. ¿Cuántas personas van a ser los protagonistas? Para esta segunda etapa del proyecto hay 26 beneficiarios. ¿Cuánto es el monto específico del proyecto? Tenemos 181 mil Córdobas disponibles para esta segunda etapa. Bueno, comprende láminas de zinc, 10 láminas de zinc, cemento y ladrillo. La Alcaldía de San Juan de Limay tiene pendiente brindar respuesta a más de 600 solicitudes de vivienda, así como mejoramientos habitacionales. Esta llegará poco a poco. Con la colaboración de Carlos Lazo. Desde el municipio de San Juan de Limay les informó Jimmy Alvarado.